¿Cuándo fue el robo? ¿Cuándo fue el robo? Es que es usted que no es la primera familia que visitamos dentro de toda esta zona y que ocurre exactamente lo mismo y casi a la misma hora, por supuesto en distintos días. Usted hace años que está acá en el barrio, ¿no es cierto? Yo hace doscientos años que estoy acá en el barrio. Sí, señora.